¿Para ti? Tengo 0 ¡Qué buena! ¿Cómo juego? ¡¿Cómo juego?! ¡200 DQ, hermano! ¿Qué 200 DQ tengo? Joder Si es que tiene casi 2.000 puntos ¿Para ti? Tengo 0 ¡Qué buena! ¿Cómo juego? ¡¿Cómo juego?! ¡200 DQ, hermano! ¿Qué 200 DQ tengo? ¡Hermano, cómo juego! ¡Ostras! ¡Cómo juego, hermano! ¡Vaya saque! ¡Qué buena! ¡Ah, no, yo! Voy yo Voy yo, voy yo ¿Vas a hacer fake? Ah, no debería haber hecho fake No, no, voy Yo he jugado Gustavo que no coja alfa, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Ay, no llega block! ¿Es donde? ¿Qué? ¿Qué? ¿O marca? ¡Ay! ¡Marca! ¡Ay! No, era difícil En verdad Te has quedado sin boost No, no, no No podía haber marcado Pero vamos Me ha matado, ¿eh? Me ha sido como gato No sé si te has fijado Me ha caído un alfa 54 encima En todo el cabezón Uy, me ha acabado por abajo Cuidado Me han matado Y yo le mataba a él Así que debería estar bien Estoy en medio, ¿eh? Se me ha tirado uno Estoy esquivado, creo Me ha venido a matar Tú no has podido, ¿eh? Te va No llevo, ¿eh? Bueno, ahora quizás sí Te va Eso podría haber ganado Que me haya posicionado el coche Ah, lo he intentado Por varios gustos, ¿sabes? Vale, sí ¡Me cago en Dios! Cuidado, está ahí Eso no es bueno Esquivo, esquivo Y no llego a ese No le he llegado Está bien, está bien Hostia Bueno, vas tú Te lo dejo todo En medio Hazte la tú Yo no llego a esa La he tirado para el lado Ah, llega igual No me he empujado tú Hijo de puta, tío Ah, my bad, my bad Podría haber hecho algo mucho mejor hoy De hecho, podría haberla cortado, creo Ah, bueno La broche, pino No Joder, tío Tío, mañana El Twitch Raibas ha terminado No sé qué ha dicho Kebab Pero por si acaso te lo digo Si has preguntado eso El Twitch Raibas ya ha terminado Ah, pero ya Cuidado debajo mío Por encima mío Le he dado otra, tío Es que le he dado otra No, no, espera No, no, espera No, no, espera Hay tiempo Joder, es que no puedo saltar Me ha robado el boost Open Que bueno Eso Adiós Puedo cortar ¿Te la paso a Alfa? Me ha caído bien ¿Te la paso a ti, Nacho? Bueno, pues no, eh Joder, qué mal le he dado No tengo control del coche alguno, tío Ahora mismo Quiero darte la floja Y chude la pepo, tío Me lo ves Oye, ¿cómo? Vaya dogueada pego Vaya dogueada pego Aimo Hostias, cuidao Lleva yo Lleva quedarme ahí Quizá la podía Mierda Está bien Bien, pare Tengo un cero, eh La mente, digo Uf, tío, estoy detrás Bueno, más o menos Porque se me había ido No llega nadie Bueno, quizá te sigue Creo que sí Dale, tío Hostias No, no Me va a echarseo yo Bueno, me ha tocado al menos No tengo nada, eh Tengo todo malestar Pero... Vale, llegas tú ¿Qué tal, eh? Vamos Que buena En eso estamos, Imo Intentando subir a SSD Tengo cero, eh Hostias Que bote, que bote mejor Se iba a pillar el turbo Dime que sí No me agode, creo Sí me agode Sí me agode Hola, tú Vamos Yo me tengo con ese en propia Hombre, a ver Si no, no llegaba, creo yo, eh Si no... Sí, yo creo que sí que llegaba Vamos Top 1 Ahora quizás ya no lo ves, eh A ver Efectivamente Top 1 Bueno, quizá lo hemos salvado Y ahora ya no es top 1 Estamos bastante bien, la verdad No llevo No tengo nada ¡Uy! Es que el otro la falla, tío En verdad Quizás si me llego a frenar Lo único que me he comido el bote, tío Pensaba que se iba a salir raso, ¿sabes? ¿Puedo decir ahí? 1500 dólares nos llevamos Que tiende a Auron Después de ver tus números Auron tiene los mismos viewers Que yo followers Generalmente streamea Él en el baño Cagando Y tendría más viewers que La RBCS Triste pero cierto Bueno, triste tampoco, ¿no? Pero bueno Prefiero, ¿sabes? He matado al Naka este Está sequillo, ¿no? Un poco Voy a poner follow Hay drops activados, no Nada, te he trogado Tío, le iré a empujar Y le da bloqueo En el P Take bicho, pelado Take bicho, pelado Take bicho, pelado Muchas gracias por el brother Oye, de verdad Eso de que me haga formfield En vez de speedfield Me pone tristón No quiero, no quiero Bueno, venga, va Oye, bro ¿Por qué subo marcas goles así? What the fuck Estoy jugón, eh Va afuera Uy, se me ha ido Nada, lo que ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para ti? Ay, Dios mío Que se ha ido rebotado, hermano ¿Estás bien? Sí, sí Casi lo enganchó Eso de hoy me quedaba A cuatro metros de él Joder, no controlo ¿Para ti? Sabía que me venía a matar Sabía que me venía a matar A mí me venía al robo de ayer A ver, tampoco fue robo En mi opinión Pero Sin más Fue putadón A secas A ver, no, no, ayer Nos llevamos mil quinientos Dollars Entre todos Así que bien Contento Dejada Oh, Dios mío Va, va Np, np Dejado por su medio Ah, que va Pensaba que iba a ser el reset La verdad No hay No hay Tienes tiempo Peña No hay Tocas Joder Tu 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 Oye, gare No voy ni a ir No tengo mucho nitro Yo No tengo mucho nitro ¿Con 8? He intentado meter Pepo y la verdad es que es bastante triste. Open, open. Lo tienes que tirar rápido. Ayer podrías haber hecho Predix. Hicieron alguna. Pero está más pendiente de jugar que de las Predix y eso. Que estáis jugando ayer el Twitch Rivals. Lo puedes llevar, eh. Oye Nachito, oye Nachito. Que destellitos, eh. Y estas con las Mechanics a tope, eh. Estoy inspirado, la verdad. Esta es buena. Como que si es buena. Mira que Pepo del Shiro. Está enganchado tú. No me ha aparecido el boost. De robárselo. No me ha aparecido. Bueno, intento hacer un flick bastante tímido. Ahí va. He matado uno. La toco, pero no tengo boost. Ahí está. Creo que no me ha aparecido. Pero va a tener algo. ¿Para ti? Bueno, para el Vispe, me refiero. ¿Hasta tú? Jócalo. Antes que pares... Ahí está. No, gol, no, gol. No he llegado. Voy ya. Me reviento contra el palo. Te va, eh. El tirón. Tengo 12 de boost. Me habré agredido por boost, en verdad. Me ha matado. Me voy atrás del todo. Un toque de mierda. Casi igual que el suyo. No hay turbo en ningún lado. Tengo gozo. Ah, soy yo, voy yo. Voy a llegar. Vale. Bueno, el 18 de nitro. ¿Qué has hecho? ¿Otra? Ah, que mal era. Me ha saltado, eh. Has hecho un plan... ...pasado por aquí. Venga Venga